¿Qué es la guerra en Siria? Este terrible tema que se está viviendo actualmente y que muchos medios en los noticieros no lo han abordado y ni siquiera lo han informado Y pues bien, una vez aclarado esto de que este video será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal Comencemos con este video Algunos tal vez lo conozcan, otros tal vez no Él es, o él fue, Muammar al-Qadhafi Fue dictador de Libia Gobernó Libia durante un largo, largo tiempo Alrededor del 2010, entre el 2010 y el 2011 se alzó una aparente rebelión contra su gobierno Esta rebelión tenía el objetivo de derrocarlo porque según su régimen era opresivo y eliminaba la libertad y la democracia en Libia Dicho movimiento rebelde fue apoyado por Estados Unidos, Francia y los países de la OTAN Su objetivo principal era derrocar al dictador libio Muammar al-Qadhafi Y al final lo lograron Y en octubre del 2011, Gadhafi fue asesinado cruelmente Y así fue que Libia fue liberada de la opresión de Muammar al-Qadhafi Y ahora, de 2011 a 2017 podemos ver los resultados La libertad que Estados Unidos y la OTAN llevaron a Libia Y aquí la tienen Esto es libertad, según lo que nos define Occidente Supongo porque, observan, fueron a derrocar a Gadhafi para llevar la libertad, la paz y la democracia a Libia Literalmente ese era el objetivo de acabar con Gadhafi Y se dice que cuando Hillary Clinton recibió la noticia de que Gadhafi estaba muerto Brincó de alegre Pero bueno, ¿esto les parece libertad y democracia? Pues, vamos a hacer un rápido análisis ¿Cómo era Libia durante Gadhafi? Y como es ahora que Estados Unidos la liberó Ok Durante el gobierno de Muammar al-Qadhafi existían varios aspectos en Libia Varias cosas que las voy a mencionar a continuación Para que veamos cómo era la opresión y cómo funcionaba Libia bajo este terrible dictador Muammar al-Qadhafi Número 1 La electricidad en Libia era gratuita para todos los ciudadanos Número 2 En Libia la casa era considerada como un derecho humano Número 3 Los recién casados recibían el equivalente a 50 mil dólares para comprarse una casa Número 4 La educación era gratuita y de alta calidad Durante su gobierno el nivel de alfabetismo en Libia era del 83% Número 5 Todos los préstamos de cualquier clase son con 0% de intereses La atención médica era gratuita para todos y por cierto era de muy alta calidad Y el siguiente aspecto es que el banco de Libia lanzó una moneda sin deuda Gadhafi no vendió el banco de Libia y no tenía ninguna deuda con las grandes superpondencias Como es el Fondo Monetario Internacional o la banca de los Rothschild Siguiente Antes de Gadhafi bajo el gobierno del rey Idris I de Libia Este país era de los más pobres del mundo Y durante Gadhafi Libia se convirtió en el país más rico y próspero de África También cabe mencionar que Gadhafi implementó un nuevo sistema de riego Muy moderno y equipado para transportar agua en toda Libia para sus ciudadanos También podemos decir que el petróleo y todas las demás industrias las nacionalizó Gadhafi tras derrocar al rey Entonces aquí podemos ver el régimen dictatorial por el cual Muammar al-Gadhafi gobernaba Libia Y ahora analicemos lo que es Libia hoy en día Es la capital mundial del comercio de esclavos Y si debo decirles que yo era un poco ingenuo La verdad yo antes de descubrir esto Era de los que creía que en pleno siglo XXI O desde el siglo XX ya se había erradicado el esclavito del mundo Pero no Vean este Se subastan esclavos y se comercian en Libia Libia es la capital mundial del comercio de esclavos Se encuentran los esclavos en el mercado de Libia A no se cuantos euros la subasta de esclavos Pero eso es Libia Tras ser liberada de Muammar al-Gadhafi Pero entonces Esta es la libertad que Estados Unidos le llevó a Libia Convertirla en la capital mundial del tráfico de esclavos Pasarla de ser esto El país más próspero de África Con todos estos aspectos A ser un país arruinado en desgracia Y donde se comercian esclavos Pues parece que esa es la lógica de estas opciones Porque Pues se supone que Estados Unidos lo que quería era Llevar la democracia y libertad ¿No? O no Este Si vemos bien lo que pasa aquí es que Pues Un país que no como Libia La Libia de Gadhafi Pues no No tenía deuda con nadie No No le pertenecía a las grandes élites del poder Y Estaba en constante conflicto con los Estados Unidos Durante el gobierno de Ronald Reagan Se empezó a decir que Como no había el terrorismo Cuando el gobierno de Ronald Reagan Asesinó a La hija de Gadhafi Con apenas un año de edad Pero Entonces ¿Cuál es el verdadero objetivo? Pues simple y sencillamente El petróleo Querían ir a saquear Libia Tomaron todo su petróleo El cual Gadhafi Lo había nacionalizado Y era solo para el pueblo libio Gadhafi no se sometía Ante Estados Unidos Y pues ¿Por qué decidí hablar de esto Y no de la guerra en sí Pues bien Ah en la actualidad Bueno en el 2011 Nos dijeron que Gadhafi Bueno ahorita nos siguen diciendo Que Gadhafi fue un dictador Búscanlo en Wikipedia Si aparece Gadhafi fue un dictador de Libia Si nos dijeron eso de Gadhafi ¿De quién más nos dicen también eso actualmente? Este nada más y nada menos Que del presidente sirio Bashar al-Assad Y entonces Observen esto Díganme amigos Este ¿Qué les hace creer O qué les podría dar a pensar De que El destino de Siria No será el mismo que el de Libia? ¿Ustedes creen de verdad De que Estados Unidos Va Es El El libertador Y que Este Va a invertir millones De recursos En ejército Tropas Desplazar un ejército Va a invertir todo eso Solo para Hacerle un favor Como el favor que le hicieron a Libia O sea ¿Ustedes creen que te va a tomar la libertad De invertir todo eso Solo para Ser Para quitar a alguien del poder? No Todos ven por sus propios intereses Los países ven por sus propios intereses Estados Unidos lo ve No iba a invertir todo Sino tener una ganancia ¿Y cuál fue la ganancia con Libia? El petróleo Y someter a un país que Que les desobedecía ¿Cuál es el objetivo con Siria? Que es un lugar estratégico Tiene petróleo Y gas Pero bueno Los aspectos de por qué quieren acabar con Siria Los veremos en otro video Y pues eso es lo que les quiero decir amigos Este Este es un claro ejemplo Para que Vean lo que Le podría pasar a Siria No podría Lo que le pasará a Siria Si el dictador Bashar al-Assad Cae No se dejen engañar También se dijo Que los rebeldes Estaban en contra de Gaddafi Pero ¿Cuáles rebeldes? No hay ningún solo rebelde ¿Por qué la guerra en Siria Se ha prolongado tanto? Se ha prolongado por Lo El estado islámico Y por los supuestos rebeldes Pero todo es una treta de occidente Para derrocar a Siria Entonces les digo ¿Ustedes creen que esto es libertad? Pues Si a su parecer Esto es libertad Los felicito Están Del lado correcto Si creen Si ustedes apoyan A que Bashar al-Assad Caiga Y hasta el próximo video Veremos Por qué quieren acabar Con Bashar al-Assad Donde Hablaré de toda la guerra En Siria Trataré de explicar El porqué de este conflicto La verdad Es un tema Que desde hace tiempo Quiero abordar Y sin duda alguna Merece ser abordado Por todo lo que está pasando En aquella región Bueno Esto sería todo Por el video de hoy De verdad Espero que les haya gustado Fue un video Diferente Ya que Esto lo hice 100% Así Con intención de Informar Aunque sé que tal vez Este video será Poco visto La verdad Pero quería Hablar de este asunto Para que No se dejen engañar Este Que Bashar al-Assad Es un dictador Para que Vean El destino Que le espera Siria Si Assad Caiga Siempre tengan Esto en cuenta Con Gaddafi Con Assad Y con todo lo demás Que siempre Que Estados Unidos Llama Dictador Algún presidente Es porque Ese presidente No se ha arrodillado Ante ellos Y vela por el bien De su pueblo Pues bien Sin más que decir Les mando a todos Un gran saludo Los invito a comentar Que es lo que opinan De la situación en Libia Que es lo que opinan Ustedes en la situación En Siria Este Los invito a compartir Este video A suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse De ningún video Nos vemos Hasta la próxima